Sí, se viene el primer encuentro de rap en Firmat, organizado íntegramente por jóvenes de las tres escuelas secundarias de primero a quinto año. Una movida íntegramente, decía, desarrollada, propuesta por ellos. Va a haber un taller de rap a cargo del grupo Simbiosis y un taller de grafitis. También va a haber escenario donde van a subir todos los jóvenes de nuestra ciudad de 15 a 17 horas. Previamente a las 14 se van a hacer las inscripciones. Se van a poder acreditar, anotar todos los jóvenes que van a estar debutando en el escenario, cantando su rap. Y va a cerrar el Show Future, un rapero muy conocido de la ciudad de Buenos Aires. Una muy buena propuesta, recibiendo la primavera y también con los signos de estos tiempos para los pibes. Sí, es importantísimo. Además que va a ser en el Parque Tiscórnea, un símbolo, un ícono para la juventud. Ese día van a estar todos los jóvenes expresando, contando su arte, contando su poesía. Entonces para nosotros es importante, en el marco de la primavera, en el Día del Estudiante, poder desarrollar una actividad de estas características. Que hay que repetirlo. O sea, está organizado por ellos, está sostenido por ellos. Nosotros desde el lugar de preventores, programa dependiente de la Subsecretaría de Salud de la Municipalidad de Firmat, lo que hacemos es sostener las propuestas que ellos nos elevan de alguna manera. Y ellos tienen que organizarlas, tienen que sostenerlas en el tiempo. Porque nosotros hoy estamos, o podemos no estar, digo yo, trabajando en este lugar. Pero son ellos los que tienen que organizarse, poder gestionarse. Y en este caso, desarrollar su carrera artística, de alguna manera. Y lo otro será poder aprovechar un espacio verde, hacerlo propio y en familia se pueden acercar. Es fundamental que todas las familias se acerquen. Que además de estar cantando los jóvenes, que se tengan que animar a subir al escenario, sea la comunidad, sea la familia de Firmat, que tenga que venir a apoyarlos. Porque es un momento muy importante para ellos, imagínense, la primera vez que van a subir a un escenario a contarnos de sus letras, su poesía, su música. Entonces que la familia Firmatense esté apoyando, esté acompañando este evento, es trascendental para nosotros. Vamos allí rapeando. Dale, rapearemos ahí un poquitito. Así que los esperamos a todos el domingo desde las 12, los talleres, y desde las 15 horas el escenario en el Parque de Carlota Lluvín.